Bienvenidos un día más, hoy no vamos a hacer ninguna receta de cocina, sino que vamos a hacer una manualidad Una manualidad básica y sencilla, así que no os preocupéis que vais a encontrar todos los materiales en vuestra casa Consiste en hacer animales con rollos de papel higiénico, en mi caso hice una mariquita, así que vamos a comenzar directamente con el paso a paso Espero que os guste, que os animéis a hacerlo y desde aquí os mando mucha fuerza y muchos besos Cogemos el rollo de papel higiénico y la témpera y comenzamos a pintar Una vez finalizado, dejamos que se seque Cogemos la cartulina negra y con la ayuda de la regla dibujamos dos antenas Y las recortamos Cogemos la cartulina blanca Y con el rotulador negro dibujamos dos ojitos Y lo recortamos Cogemos la cartulina roja y con la ayuda de un compás dibujamos un círculo Cogemos la regla y lo partimos a la mitad Y lo recortamos Cuando tengamos las dos mitades, cogemos el rotulador negro y vamos pintando círculos Del tamaño que queramos, distintos Cuando tenemos todos los círculos pintados, cogemos el pegamento y pegamos dos esquinitas Una vez que esté seco el rollo de papel higiénico que habíamos pintado, vamos pegando los ojos Las antenas Las antenas por dentro del rollo de papel higiénico, a la altura que queramos y como queramos Como más nos guste Y por último las alas Las pegamos justo debajo de los ojos Y ya tendríamos nuestra mariquita ¡Gracias! Gracias por ver el video.